La noche que la reina Sofía hospedó a Froilán y a Victoria Federica en la zarzuela. Los detalles de la caótica noche. Durante la semana pasada, un rumor anunciaba la posibilidad de que Victoria Federica fuera acogida por la reina Sofía. Aunque solo fue un rumor de patas cortas, hizo recordar a la vez en que la emérita verdaderamente recibió a su nieta y a su hermano, Froilán. Corría el año 2007 y su majestad cancelaba un viaje oficial por una descompostura, a tres días del cese temporal que anunciaba la separación de su hija, la infanta Elena, de Jaime de Marichalar. Aquella separación hizo que la infanta tomara la decisión de irse de su casa con sus dos hijos pequeños, Victoria Federica y Froilán, solicitando asilo a su madre en la zarzuela. Residieron allí por un tiempo hasta que la infanta pudo mudarse a un chalé en Fuente del Berro. Rumores de mudanza Hace una semana, desde la revista Lecturas pudimos leer una noticia cuyo título anunciaba la mudanza de Victoria a la casa de su abuela, la reina Sofía. El principal motivo era la supuesta tensión que mantiene con su madre. Pero nada hay de cierto en esta información, y así lo dejo bien claro la propia Casa Real. No solo se desmintió que la joven se mudara a la casa de la monarca, también que su relación con la infanta Elena fuera tensa. El hecho de que no concuerden en ciertos puntos no significa que su vínculo esté roto, como anuncia la prensa. Lo cierto es que la influencer sigue viviendo con su madre luego de la separación de su novio. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.